¿Quieres dedicarte a algo apasionante, donde te pagan por ayudar a otros? Si te encanta ayudar a otras personas, ¿por qué no contar con las herramientas necesarias para hacerlo y que te paguen por ello? Ya sea como coach tiempo completo o como actividad complementaria en tu vida. Si buscas vivir con sentido de propósito, bienestar y abundancia, mientras que dejas un legado en la vida de otros, convertirte en un coach de transformación y alto impacto es para ti. Y en estos momentos muchísimas personas están buscando coaches que realmente les puedan ayudar a superar momentos como los actuales. Momentos de cambios acelerados, crisis en diferentes aspectos, tanto personales como sociales, donde salen a relucir limitaciones emocionales, mentales, hábitos destructivos. ¿Te imaginas que tú puedas saber cómo crear una vida de transformación positiva y empoderante para ti y también que puedas ayudar a otros a hacer lo mismo? Para ello necesitas contar con un sistema de coaching de alto impacto, es decir, algo que no solamente verdaderamente funcione, sino que además su efecto dure para el largo plazo. Pero una advertencia con lo que puedes aprender en el mundo del coaching, porque desafortunadamente mucho de lo que está disponible en términos de coaching o no es efectivo o su efecto dura muy poco. Lo mismo sucede con la motivación, mucho el desarrollo y crecimiento personal, mucho la psicología. Y también que mucha gente se frustra porque a pesar de que quieren algo mejor en sus vidas, creen que les toca exponerse a terapias interminables y engorrosas. También creen que les toca cambiar radicalmente quienes son o meterse en rutinas y disciplinas súper desgastantes. Adicionalmente lo que está ocurriendo, y nosotros estamos comprometidos con cambiar, es que si quieres estudiar y aprovechar el coaching, no solo tienes que tener cuidado con que estudies algo que funcione, sino que también muchas escuelas aprovechan este boom para cobrar miles y miles de dólares por entrenamiento. Pero para aprovechar el coaching de transformación y alto impacto, tú no tienes que pasar por eso. Y es lo que voy a compartir contigo. Un sistema que no solamente te trae resultados a título personal, sino que también te muestra cuál es ese camino paso a paso para convertirte en un coach que tiene las habilidades para ayudar a las personas y que sabe cómo generar ingresos económicos abundantes con ello. Mi nombre es Karen Vega y soy la fundadora y directora del International Coaching Group ICG, Escuela de Entrenamiento Virtual y Certificación en Coaching, donde por más de 11 años hemos entrenado a más de 2.700 coaches a nivel mundial y a más de 207.000 personas en temas de coaching y liderazgo. Y te digo esto no solo porque hablo de mi experiencia personal de más de 20 años estudiando y especializándome en el bienestar y desempeño del ser humano, sino también me baso en la experiencia de investigar, testear y destilar lo más útil e impactante para el ser humano. Para ese ser humano que quiere liberarse de limitaciones, para crear una vida de plenitud, logro, propósito y abundancia en todo sentido, y para aquellos que como coaches quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Así que si tú quieres dedicarte a algo apasionante y con gran sentido de propósito, con las habilidades y confianza para cambiar la vida de otros, puedes aprovechar esto ahora mismo, dando el primer paso para iniciar tu carrera como coach de transformación y alto impacto con el curso de introducción por solo 7 dólares. Esta es una pequeña fracción del precio de este curso de introducción y es una fracción de los resultados que puedes obtener con él. Y te tengo que decir, esta oferta solo va a estar al aire por tiempo limitado. Así que adquiere tu cupo ahora mismo haciendo clic en el botón de este video para que puedas iniciar inmediatamente. Cuando lo hagas, vas a ir a la página de descripción segura, que se ve así donde encuentras todos los detalles que necesitas saber para dar este primer paso. Simplemente le das clic aquí en el botón iniciar el curso ahora por solo 7 dólares y completas tu inscripción realizando el pago en nuestra plataforma segura y recibes 13 videoclases que incluyen ejercicios y reflexiones poderosas para que veas resultados ahora mismo. Un libro de trabajo que te ayudará a puntualizar y reforzar tu aprendizaje y te llevará a un proceso de auto coaching muy efectivo. Todo esto en nuestra aula virtual donde encontrarás toda la información organizada paso a paso incluyendo además el test para futuros coaches y tu cupo para la clase magistral virtual, el poder del coaching en tu vida y como fuente de ingresos, la fórmula de 5 pasos que me ha permitido cobrar hasta 500 dólares por sesión de coaching. Este sistema de coaching del que te estoy hablando y que quiero compartir contigo es el que miles de estudiantes, coaches y CG alrededor del mundo y personas como tú usan y han usado para obtener resultados como Marcelino Lorenzo, neurocirujano en México, Angelita Lai, empresaria en Costa Rica, Roy Cortés, psicóloga en Colombia, Carolina Pineda, ingeniera en Colombia viviendo en Estados Unidos, Marcela Bermúdez, otra de nuestros profesionales en psicología que se ha convertido en coach con el ICG, Kenice Rivera, empresaria en Ecuador, Antonio Albanés en México, Rodrigo Velasco, ingeniero de sistemas en Bolivia, Liliana Huayrne en Colombia, Jorge Pizarro en Chile, como te digo miles de personas como tú alrededor del mundo que se han dicho que sí a obtener resultados impactantes a título personal y que además han utilizado este mismo material para hacer realidad sus sueños, de tener una vida de propósito, bienestar y abundancia ayudando a otros, como algunos de estos coaches también ICG que utilizando las redes sociales han llevado esto a convertirlo en su sueño. Además porque el coaching te brinda oportunidades ilimitadas, como por ejemplo Patricia Werner, una de nuestras estudiantes en Texas, en Estados Unidos siendo invitada especial a programas de televisión para compartir lo que ha aprendido, también estudiantes nuestros haciendo talleres en México, Estados Unidos, España, Colombia, Perú, en diferentes países nuestros estudiantes realizando eventos de alto impacto presenciales y virtuales simplemente usando lo que han aprendido con nosotros. ¿Por qué inscribirte ahora mismo? Este es el momento indicado para aprovechar el poder del coaching de transformación y alto impacto y además iniciar tu formación por solo 7 dólares. Es una oferta que no puedes dejar pasar. Este curso de introducción te va a permitir aprovechar inmediatamente tu propio potencial para crear la vida que quieres y no arriesgas nada, porque además tienes nuestra garantía de satisfacción total de 30 días o la devolución de tu dinero. Así que da clic en el botón de acá abajo para que inicies inmediatamente en el coaching de transformación y alto impacto. Y nos vemos en el programa. ¡Gracias!